Música Ella me sale, la te encanto, donde recuerdo, vive en la nostalgia Invocado vivo a solos de la infancia, con la ignoranza de aquellos años Cuando empecía con el tiempo apresurado, ilusionado, viejos sueños de cantor Villa Mercedes, que me he gozado, aquel baño fiel de mis hermanos Mis padres, mis amigos, que han quedado, como brazos de la mesa, aquellas calles Música 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 Música